Sí, la verdad que acompañando a los fieles de la Iglesia Católica, al Obispo que cumple además 11 años a cargo de la diócesis de Jujuy y en esta tradicional procesión y misa acá en nuestra ciudad. Nuestra ciudad fue fundada en 1593, un lunes de Pascua, y desde allí ha sido consagrada justamente al Santísimo Salvador. Y tradicionalmente se realiza por las calles de esta ciudad a lo largo de toda su historia esta muestra de fe. Así que muy contento de participar, agradecer a todos los que han hecho posible esta procesión y por supuesto felicitar al Obispo Daniel por sus 11 años a cargo de la diócesis, que realmente está haciendo un trabajo extraordinario de punta a punta de la provincia. Nuestra ciudad fundada el Día del Santísimo, en un lunes de Pascua que de alguna manera refleja la identidad de la ciudad y esta voluntad de acompañar todo lo que hace nuestro Obispo y toda la Iglesia para conmemorar una procesión tremenda en su cantidad y sus expresiones y todo el pueblo que acompaña de alguna manera toda esta expresión tan genuina y tradicional. Bueno, yo creo que hay por demás alguna energía que nos indica que tenemos que seguir trabajando por la unidad, por la paz, en convivencia, en concordancia con los principios que han hecho fuerte y grande esta ciudad ejemplar y mártir en todo el país con todas sus gestas heroicas que de alguna manera transpolan una cultura de la solidaridad y del compañerismo con todos nosotros.